Creo que transparenta una situación que se venía dando, lo vimos en la discusión de presupuesto en esa sesión, Máximo implotó la sesión para que no hubiera presupuesto en Argentina, y a partir de ahí manifiesta su contradicción y su contraposición acerca de negociar con el fondo, y lamentablemente lo que no entiende es que la Argentina negocia, no negocia el kirchnerismo. Yo lo que creo que lo que se suma es incertidumbre y debilidad a un gobierno que era bicéfalo, que es, pero que está claro que no hay bicefalía. Gobierno uno, el poder no lo pueden tener dos. Ahora, mi experiencia indica que cuando un gobierno, a su fuerza política en el Congreso, comienza a no poder controlarla, está en un tobogán peligroso, de marcada debilidad. Me parece que es tremendo porque creo que es una especulación artera que hace un sector del kirchnerismo que se va a convertir en una profecía autocumplida. Es decir, ellos intentan desmarcarse como para construir una alternativa si hay un mal desenvolvimiento económico. Y la propia decisión que desestabiliza una coalición ya precaria puede terminar siendo una profecía autocumplida. Me parece una clara demostración de un gobierno que está a la deriva, que no tiene una estrategia, que tiene una precariedad de gobierno absoluta y total, y que siempre busca excusas en la oposición que hacerse cargo de sus propias responsabilidades. Yo lo único que pienso es que es un tema interno del partido de gobierno, que tiene que resolver sus diferencias, pero no puedo opinar sobre un partido al cual no pertenezco, un sector al cual no pertenezco y al que evidentemente tampoco comparto por lo menos la mayoría de la forma que tienen para llevar adelante las políticas. Así que creo que es un tema del frente de todos que tendrán que resolver. ¿Mita debilita el gobierno? No lo sé, eso no me puedo adelantar porque no soy comentario.